Música 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 ¿Qué ocurrió? No, que es un pasadizo por donde ya hemos estado... ¿A dónde hay que ir? Sígueme Hay que subir ya Si ¿Y qué hubo en ese segundo nivel? ¿Me he perdido algo? Pues sí, un par de monstruos únicos con sus escoltas ¿Solo eso? ¿Te parece poco? Eso es una fuente de experiencia y tesoros Yo pensaba que habrá No sé, algo relacionado con 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 La quest que estamos haciendo Ah, no, que va, que va Con la quest es la salida del bosque oscuro Hay que ir a la salida del bosque oscuro Joder A propósito, vuelve el WoW tío Hagamos videos del WoW también Nah, paso Veis No es mi culpa, él no quiere Que hubo murmullos por ahí ¿Eh? Hubo murmullos por ahí de que él no quería volver al WoW No, murmullos no, pero Vuelve al WoW Otros barriles ¿Por qué siempre hay barriles en todos los juegos? No puedo llevar nada más Dos barriles Joder Coge la puta opción Vale, gracias Y esta también Y esta llave Y aquí no hay nada, verdad Arco de cazador Podría dárselo a la tía esta Si Es... Saldrá la más beneficiada Llevo demasiada carga Que cojas el puto arco, cojones No puedo llevar nada más Que sí que puede ser Ah, mierda, no está identificado Cago en Buda Oye, ¿estás herido o a mí me lo parece? Un poco Pero bueno Llevo demasiada carga Vale, sigamos con nuestro... Camino Vamos al norte, chicos Al norte En busca del invierno Siempre al este Como dicen aquí Cita de... Aquí Ah, me he cansado Ah, ya no Yo estoy en el límite Vives al límite, eh Si, si Saco el USB en modo no seguro Cuidado, tenemos un chico malo Espera, 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 espera Creo que es al norte Aquello es la salida al campo de Federico Ah, es verdad Si, si, si Al norte Siempre al norte Cita de... De aquí, pero no Cita de Juan, pongámoslo en eso Juan dijo Esas... Palabras Bosque oscuro Suena muy... Wow Bosque del ocaso Bosque oscuro ¡Eh! Vente con... Con lanzas Pero aquí no hay help Hay gente con lanzas que quiere matarte Con eso me basta Vamos a buscar el portal No, eh... Un árbol que tiene el pergamino que permite activar el portal No, tengo el portal a casita Ah, eso Si es que aquí existe Claro que sí Mira, aquí hay una zona No, no, no Todavía no vayas ahí Toco tucu tsc Toco tucu tsc Racatec La Camis Arroo Racatec La Camis Muere Muere Gracias No sé Oro Cofre, oro. Es un poco, no sé, repetitivo. Cofre, oro, cofre, oro. Pues déjamelos a mí, a veces. No, cofre, oro. Y esta vez una armadura de cuero de baja calidad. Lo cual significa oro. Vamos, sube el nivel ya. Oye, tu personaje se queja de que no puede llevar nada más. Sí. Templo de la armadura. Eso te viene bien. Pero sí me ayuda. Venga chicos, que tengo un escudo flotante sobre mi cabeza. Que ahora soy inmortal. Venga, mi bro. En el G peto. Es puro redondo. Pechizo pequeño. Está toda la peña. Sonido de un apretón cayendo. Joder, cuantos hay. Bien, nivel número. ¿Has ganado un nivel? ¿Sí? Ya soy nivel tropecentoso. Joder. Ahora oficialmente no tengo vida social. Me gusta el portal. El portal no, es un árbol gigante. El portal. A casa. Joder, cuantos hay. Qué carnicería, eh. En cierta manera me gusta. Anillo. No puedo llevar nada más. Me pregunto de qué será. No tendrás nada con que identificar, ¿verdad? Llevo demasiada carga. A propósito. Aquí mismo hay un pergamino de identidad. Voy a usarlo en el anillo a ver si te sirve a ti o a mí. 10% de posibilidades de conseguir un objeto mágico. Vamos, a cualquiera. ¿Tienes algún otro anillo que no te sirva? No tengo ninguno. Este es mi primero. Ah, sí. Voy a limpiar un poco esta zona. De hecho creo que es por aquí. No, no es por aquí. Ah, he ganado un nivel. CZ. Ahora tú también oficialmente no tienes vida social. Voy a explorar la pared solo porque quiero. Además aquí hay tres motores. Que curiosamente se llaman Lancero Build. Tridentero. Debería llamarse. Tridentera en todo caso. Tridentera. Bueno, ya que estamos con Lancero. Es que de eso me quejo más que nada. ¿Te quejas? Ya sé que luchan por la igualdad entre los dos sexos. Pero no pensaba que no se referían a eso. Aquí te van a censurar, ¿eh? Ah, sí. La gente sabe que soy un troll. Templo de la experiencia. Un troll chaman. Nivel 20. Aquí está el portal, tío. Una casita. A ver, de mierda. Saludos. Eh, vale. Vamos a ver. Pociones. Pociones. Identidad. Identidad. ¿Requisitos menos 16%? ¿Qué es eso? Pues, los requisitos de fuerza, resistencia, etcétera se reducen en un 16%. A ti no te hace falta. Dime. ¿Lo quieres? Eh, ¿qué es? Una joya de una... De un slot. Ah, eh... No, gracias. Ya tengo una. Exactamente igual, casualmente. Pues... Fuera de mi inventario. Y bienvenida a pasta. Al mismo. 19% oro extra de los monstruos. ¿Crees que vale la pena? Sí, claro que sí. Pero ocupa tres slots. ¿Ocupa tres slots? ¿Cómo es posible eso? Ocupa solo... Ah, el gran hechizo de la codicia. Ah, eso. No, ¿qué va? Pues fuera. Y... Uno de dos daños de frío. ¿Uno qué? De uno a dos daños de frío. Eso merece la pena. Muy bien. Porque congelas a la peña. Y a ver el arco para mi tía. Y bueno, mejor que nada. Gracias. Gracias. De nada. Tío, odio su voz en la versión castellana. Siempre he jugado al WoW. Al WoW que digo. Al Diablo 2 en inglés. ¿En serio? Sí. Ah, mira. He encontrado el árbol. Vuelve aquí. Eh, mierda. He salido del juego sin querer. Bueno, he salido no. Minimizado. No sé si se habrá grabado eso. Pero sí, sí. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Voy a dejar mi joya en mi alijo. Y ya vuelvo para allá. Estoy aquí combatiendo al monstruo, ¿eh? Hostia puta. Se me olvidó vender el escudo. Uno que se llama puño de madera de la copa del árbol. Ah, ya lo he matado. Ah, maldita. Sigue grosamente. A él y a sus esbirros. Mira, ¿ves este cadáver amarillo? Debajo de mí. Esa masa del árbol. Vamos al árbol. Hola árbol. Vengo a hablar contigo. Este árbol brilla por sus espíritus internos. Este árbol brilla por sus espíritus internos. Exactamente eso, hijo de mí. ¿Sí? Oro, 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 oro. Oro. Mucha pasta. Ahora hago daño de electricidad, que guay. El de frío es mejor, porque tiene cierta probabilidad de congelar. Ya, pero hace falta nivel 10. Me falta un nivel, si mal no recuerdo. A ver. Eh, T. No, T no. Eh, A. Si soy nivel 9, cuando sea nivel 10, se activará eso. Ah, sí, por cierto, volvamos a cara para que nos lea el pergamino. Muy bien. A casita que nos vamos otra vez. La voy a llevar toda la mierda de aquí para venderla. La armadura de cuero duro la he visto yo primero. Pues, quédate con ella. Quédate con ella. Quédate con toda ella. ¡Ja, ja, ja, ja! No. Joder, otra vez. ¿Por qué siempre minimizo el juego? No. ¿Dónde está el portal? El escudo pequeño. A mí. Ahí. Yo voy a volver. Sí, sí. Yo voy delante de ti. La cara. Lee esa mierda. La orden te da la bienvenida. Ha traducido. ¿Qué bien? Ah, pues dale, hazle clic derecho para verlo. Ese es el orden en que tienes que apretar los... ...las piedras. Ah, pero si yo no lo tengo. ¿No? No. Ah, pues lo tengo yo entonces. Hombre, si lo has cogido tú, claro que lo tienes tú. Ah, es que pensé que si hay dos personas pues lo hacen cada uno a su bola. Nah, iremos juntitos. Coge licos de la mano. Voy a dejar los trazos aquí en casa porque Tristan promete ser un lugar peligroso. Claro, como no nos le hemos pasado el juego como 20 veces, no lo sabemos. Ya, pero no nos hemos pasado el juego 20 veces en monojugador. Meh. Mej. Eso es todo lo que tengo que decir. Mej. Ahora tenemos que ir al... Campo Pedregoso. Exacto. Y a buscar las piedras que están aquí arriba. Oh, Tristram. Qué recuerdos más buenos. Me encanta la música en ese sitio. Voy a subir en opciones la música. En opciones de sonido. Música para arriba. Por cierto, es la misma música que tocaba cuando estabas en la ciudad en la primera... En Diablo 1. Sí, es una especie de remake. Ya está. Pau, 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 pau. Qué efectos especiales, eh. Chaval. Vamos para adentro. Parece Oblivion o algo. Mierda. Qué final más trágico para Tristan. Qué final más trágico para Tristan. Todo lo que queda de la orgullosa Tristan con fantasmas y cenizas. Oh, la música la tengo en mi iPhone. Sabes que en el Diablo 3 han reconstruido las ciudades de Tristan. ¿Reconstruido? Sí, ahora se llama... ¿Quién es? Ah, como nueva Dalaran. Sí. Rodeado por una burbuja y todo. Claro, y volando y está enterrayendo. Vayamos a la plaza central del pueblo. Ahí es donde está la acción. Hostia, mira, 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 mira. Ole, amigo. Campeones. Joder. Mira cuántas cosas han dejado. ¿Y cuánto oro? Aquí hay más. Ahora, 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 ahora. ¡Socorro! A mí también me dice eso. ¿Por qué será? A lo mejor quiere que la lloremos a mí. No lo sé. ¡Wow! Me he tirado al Chema. Mira, es Griswold. El herredo de la primera parte. ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Sólpalo! Me estáis machacando entre tú y mi golem. ¡Muere! Botas pesadas. ¿Qué os servirá eso? No sé. Basta. Hay un montón de luta aquí. Hasta me pierdo y todo. ¿Vale la pena ir por este oro? Sí. Uy. ¿Vale la pena morir por él? No. Aunque bueno. Cualquier oro es bueno. Vamos a liberarlo. Pues subime. ¡Décar Caín! Si tienes aprecio a tu vida, ¡mórchata inmediatamente! ¡Décar Caín! Si tienes aprecio a tu vida, ¡márchate inmediatamente! Gracias por repetir lo que acabo de escuchar. Por un doblador profesional. ¿Pero tú escuchas lo mismo que yo? Idéntico. Y acabo de minimizar el juego otra vez. Soy así de listo. Vamos a limpiar todo lo que queda de la ciudad. No puedo llevar nada más. No puedo llevar nada más. Centro, eso es para ti. Pero es blanco. A lo mejor te sube alguna habilidad. Eso nunca lo sabes. Pero es que no tengo espacio tampoco. ¿Cómo se consigue la pierna de Warrif? Eso como se llame. Mira, tú sígueme. Es bastante gracioso. Aquí está Weird. Weird. A ver, voy a intentar cogerla. A ver, a ver, a tirar esto. A ver, voy a intentar cogerlo. A ver, voy a intentar cogerlo. Se llama Guitarra. Sí. Más dos para Fuerza. Solo Paladín. Más 60 daño de las muertas vivientes. Fuerza es un Aura que tienes. Ah, paso de esa mierda. Ahora si volvemos a The Carcaim. Habremos completado nuestra misión. Y el episodio de hoy. Ajá. ¿Hay que volver por aquí? Sí. Y vayamos al portal Al portal oscuro Que nos lleva a Terrayende A lo mejor A lo mejor nos lleva a Magrazea Puede que no Vida Venga, agradecemelo, anda Puede escuchar la conversación Como muestra de mi gratitud Te identificaré los objetos sin cobrarte nada Era muy larga la conversación Tardé muchísimo Gracias por identificar toda mi mierda Muy bien Tengo unas botas Más una de destreza Y 10% de resistencia al fuego Está bien Voy a dejar la pierna de Wirt en mi alijo Porque esas cosas no se venden Y lo demás sí que lo vendo Ahora hay que hablar con la cara o qué Sí, porque nos dará un anillo en recompensa Buenas tardes Has arriesgado la vida para rescatar a Caín Por lo que te damos las gracias Debemos pedirle consejo inmediatamente ¿De qué coger los dos anillos, cabrón? Bueno, a ti te faltaba uno, ¿no? No, sí que cogí un anillo Anillo de la luz 16 puntuación de ataque 1 rayo de luz Bastante bueno El mío es anillo de remedio Duración del veneno reducido un 25% Eso es bueno Me lo quedo Y bueno, parece que hemos completado la quest de este capítulo, ¿no? Sí Creo que para un par de vídeos bastará Pues nada, chicos De momento aquí cortamos Esperamos volver pronto Espero que hayáis disfrutado con estos capítulos No sé cuántos serán A lo mejor lo meto todo en uno de 30 horas Y os jodéis Pero bueno, como siempre Favorecedlo Marcadlo en un más uno de esos que me gusta Comentadlo Y suscribiros a mi canal O como os plazca Si yo directo, despedida oficial Adiós, amigos Muy buena esa despedida oficial Hasta la próxima